Esa etapa de consumir e interactuar con la sociedad de una forma pues buena, ¿no? Es como nuestro ideal, ¿no? Es como todos estamos siempre queriendo poder llegar a esa etapa en la cual yo pueda consumir, pueda trabajar, pueda interactuar con mi familia, pueda estar relativamente estable y que no tenga consecuencias devastadoras de la sustancia. Pero verdaderamente es poco tiempo. Cuando empiezas a consumir duras más tiempo así. Pero cuando recaes, ¿cuánto tiempo durará ese lapso en el cual puedes bloquear más o menos? Sí. Un mes. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien que un requesón igual que yo? Bueno, Morro, ¿cuánto tiempo cuando recaes o has recaído has podido durar un tiempo que puedas interactuar con la sociedad, trabajar, estudiar, coger, vivir, reír, cantar de una forma aparentemente controlada? No, como dice mi compañero, un mes y medio, un mes y medio, ¿verdad? Porque mi personal empieza a levantarse. A huevo. Y me da, ¿qué dice? La gente, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Sí. Un culto, me pongo. Gracias. La gente que vive en los ejidos, güey, y que te comparte, dice, güey, ya cuando andaba en machín bien prendido, no, o sea, me movía nada más por las siembras. O sea, iba de la casa a la conecta y si la conecta estaba en la salida, ¿me movía por afuera? Es que la sustancia te va aislando. El estado físico es vergonzoso. Te va metiendo en problemas. Que vives aquí y te aventaste un jale por acá, pues ahora tienes que salir por este lado. Y si sales a la calle, pues tienes que voltear a ver si no viene, pues con quien te manchaste. Entonces te das cuenta que se te empieza a cerrar el sesgo. Y quedas atrapado, güey. Sí, güey, es que ya te metes en una sinergia. Por eso nosotros los adictos difícilmente vamos a poder consumir las sustancias y difícilmente vamos a poder consumir con éxito, güey. Porque este pedo se vuelve una bola de nieve, güey. Una bola de nieve. Empiezas a loquear. Estás bien con toda la familia. ¿Con quién te peleas primero? Con un primo, con la vieja, con los papás. Con un hermano. Y luego con otro hermano. Y luego con un vecino. Ya van tres. Y luego con tu papá, con tu mamá, con hermano, con un vecino, con tu esposa. Con hijos. Con tus hijos. Porque cuando tienes hijos grandes, ¿no? Y ya te van acorrelando, te van acorrelando, te van acorrelando. Hasta que ya pierdes la capacidad de poder interactuar con las personas y quedas atrapado. Y yo me trajo el malo. Gracias.